Saludos a todos los doctores de la revista Murtensay, estamos directamente con un artista plástico. ¿Y qué mejor que el niño se presente? Bueno, mucho gusto y gracias por la invitación. Soy Leopoldo Márquez Chaume, artista plástico venezolano que ya tengo radicando en México y soy tan, tan, me siento tan mexicano como el Tamar. Lo disfruto mucho. Bueno, entrando en materia, ¿por qué el artista plástico tiene una percepción diferente de la poesía? ¿Podrías explicarlo tú? Fíjate que en regla general, el artista plástico tiene una percepción de todo, de las matemáticas o cualquier tipo de ciencia. Nosotros tenemos una poesía que es un tipo de experimentos, de los movimientos. Y nosotros tenemos una manera diferente a lo que es escribir algo. lo que buscamos es que se vea como dibujado, como una obra de arte lo que llegamos a escribir entonces a veces cuando yo escribo me lo puedo imaginar en un cuadro yo puedo trasladarlo escrito a un lienzo sin ningún problema yo pienso que esa es la ventaja que te da hacer este plástico porque te ayuda a tener muchísimo más a la hora de hacer una obra en el papel como poema o como historia y ya desde tu forma de coincidir con arte cuando tu plasmas y letras vas a hacer un calaje es una pregunta eso es tan relativo las emociones todo va apareciendo en el momento cuando sientes una emoción y eso te alimenta mucho puede ser de odio, puede ser de amor simplemente de pasión lo plazo de esa manera no hay un preconcepto sino que la emoción sale y así como sale la vas creando de repente estoy dibujando o estoy pintando y me enoja lo que estoy haciendo y hace que cambie por completo el sentido de la obra que estaba creando lo mismo pasa cuando escribo cuando escribo de repente me vienen recuerdos de algo que me afectó y lo que estaba escribiendo era de repente muy romántico y se puso dramático entonces las emociones van manejando por completo la obra ¿bajo qué rubrica en específico tú te vas a hacer? ¿tienes que tener alguna forma o puedes dar vueltas directamente como artista práctico que no me incluye nada en específico porque a veces las letras permiten tantos errores no ortográficos no estamos hablando de eso vamos a decir que hasta la música puedes componer descomponiendo para que pueda entrar entre esos ritmos musicales no ves como cuando un cantante mexicano dice las gentes y las gentes no existen y él lo utiliza ya decimos las gentes o otro artista dice abre los ojos de par en par como abre los ojos de par en par o el mismo de la Virilumina que lo utiliza muchísimas muchísimos errores que si lo llevas a lo gramatical estarían mal hechos pero a la música al ritmo musical son perfectos entonces ¿qué es la perfección? por eso no creas una rúbrica ni creas un orden porque el arte te permite descomponer para controlar escuche a un verdadero artista plástico ¿cómo está coincidiendo las letras? es muy a otros que hemos entrevistado que ellos van sobre la letra sobre la gramática sobre ahora sí que las cuartetas él tiene otra forma muy diferente muy vanguardista podríamos decirlo pero qué mejor que nos siga diciendo tú ahora nos vamos a la cuestión de tus artes plásticas ¿cuál es el arte plástico que tú dos sabes? mira me gusta mucho el impresionismo trabajo mucho el impresionismo porque México es un país impresionista y desde que llegué aquí esa vanguardia empezó a dominarme mucho y manejar temas tan fuertes como el religioso la religión es una cadena del cuello del mexicano no importa creas o no creas creas en la virgen de Guadalupe no pero el respeto hay hacia todas estas culturas eso me me apoya en aprender sobre la cultura mexicana hasta llegar a la cuatulta que es realmente la virgen de Guadalupe hoy en día y me he enamorado de eso que es lo que me ha llevado a crear un poema dentro de la vida que tenía la guerra que lo que busco es descompongo todo lo que veo para ir creando un nuevo lenguaje que la vea lea lo que quiera lo que sienta que está leyendo entonces cuando yo hago una obra lo que busco es que el autor tenga su propia interpretación que el espectador tenga su propia impresión no la mía porque yo lo que escribí en una obra lo que escribí para mí pero lo que vean tus ojos lo que está en ese entonces así te va a poner pregunta pregunta obligada ¿qué diferencia hay de Venezuela a México a la hora de coincidir en cuatro wow mucho muchísimas la diferencia grande de los dos países porque México tiene una cultura de regalo se acaba de regalo desde que la tecla es la que se tiene en la historia de la historia es la que se tiene de la historia y nosotros tenemos una cultura milenaria como decir vamos a ver la cultura en la barra en la barra en la barra en la chichilla en la barra pero eso no existe allá y somos muy recientes de esa cultura porque nos traen los españoles los portugueses los franceses entonces cuando llegas aquí a México te das cuenta que muchas cosas de la cultura mexicana que son nuestras también porque además llevaron en ese periodo de conquista los mismos conquistadores entonces es lo que a mí me me hace sentir cuando te metes en un cuarto con juguetes no sabes con qué juguete jugar primero así me siento en México con el estado americano que en Venezuela sabe por qué juguete jugar porque es una cultura nuestra más corta de la barra somos mucho más de ahora somos más de estatismo somos más de un impresionismo más abstracto mucho más que los cinecidentistas de la barra son muy famosos en el mundo por el trabajo que han hecho pero es un arte más grande que en la barra leopold algo que tenemos que decir a nuestros lectores es que te presentes como está en el caso y que se puede decirte tu currículum ¿podrías compartir algo de tu currículum? ok mira yo estudié en la universidad central de Venezuela la licenciatura de artes plásticas cuando salí de la universidad decidí emprender aventuras cuando estudié en Europa donde hay 18 años y se me ponía en maestría y con un doctorado en la universidad de la universidad para la universidad de la universidad y empecé a venir a México invitado por el BID y daba talleres para las mujeres maltratadas un taller que se llama se llama antes y antes y después y así nos estuve quedando y 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 a partir de ese tiempo estudiando constantemente nos paro de estudiar porque México es un libro que no se termina como artista clásico también como escultor trabajé en un proyecto que se llamaba Hino a Nuestra Tierra donde hicimos 250 esculturas también natural y perrealistas que se exhibieron en Sevilla en el año 92 con motivo de los documentos antes encuentro esto es arte señor estamos viendo con un verdadero artista increíble y entonces de tener que vivir en el Amazonas vivir entre las etnias que sobreviven en este mundo venir a México trabajar también con las etnias de acá y ver como están totalmente comercializadas la cultura mexicana ancestral entonces todo eso forma parte de mi currículum donde país que voy país que aprendo país que estudio país que analizo país que que absorbo eso es a grosso mi currículum y en el último trabajo que estoy haciendo que lo hice con la licenciada una licenciada de la SEC no recuerdo la nombre Lucila pero la película la creo mucho Lucila si esta gente de esta recuerdo disculpa que la gente recuerdo un proyecto de sensibilización y esta sensibilización estamos llevándolo para alumnos para padres para docentes donde utilizamos el arte como herramienta sensibilización y manejo pedagógico para reducción de la violencia de las escuelas y este proyecto fue mi último trabajo que hice el año pasado se realiza con el proyecto porque empiezo con un nuevo y de verdad deja muchas equipaciones no solo una línea en el curricular porque yo no tengo un curricular yo tengo un año y otro 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 algo que quieras decirle a los lectores de la revista Mortensign y obvio vamos a dejar el link del artista Plástico Leopold abajo del video para que le pinchen y lo manden Messenger si les interesa saber más de él vas a tener el link de su perfil que está en Facebook para que se pongan en contacto Algo que quiero decirle a los lectores de la lista, para que se acerquen a ti principalmente. Para mí, se pueden sacar a mí cuando quieran, cuando quieran, cuando quieran atacarles cualquier tema, estoy abierto. Me gusta conocer gente, me gusta aceptar experiencias, me gusta platicar de mis experiencias, me gusta dar lo que sé. Yo voy todo sin egoísmo, le enseño todo libremente porque lo que tú le dejas a la gente lo va a transformar, lo va a ser suyo. Eso es lo que te da, es el placer de ver como alguien con algo tan pequeño que los vistas hicieron algo grande. O sea, el que quiera comunicarse conmigo, soy artista plástico, pintor, escultor, mosaquista, y lo que quieran, a sus órdenes, y escritor, escritor. Pero a los lectores de la revista, lo que más les recomiendo es que si son lectores de la revista, que traen más gente a leer, leer es cantarse, leer es cantarse, y sobre todo a los que tienen hijos, enseñarlos a escuchar. Porque estamos obligando a enseñar a escuchar. Todos tenemos un momento de egoísmo personal que nos está dando este mundo de las redes sociales, que nos hace protagonistas de nuestro propio mundo. Entonces creamos una página en la red social donde es lo que nosotros hacemos, lo que comemos, lo que toca, lo que toca aquí, lo que toca de otro lado, pero olvidamos que ese monólogo lo está viendo alguien y que lo está escuchando. Entonces tenemos que enseñar a la gente a escuchar, no solamente a decir, a hablar, sino aprende a escuchar y se analiza. Y es la experiencia que tuve hoy, con un joven que estaba acá, y se ha sido un joven que hace muchos diferentes escritores, que no se son escritores, donde es hasta su influencia religiosa dentro de la escritura, es impresionante, dentro de la escritura, perdón, o la psicología dentro de la escritura, como este joven psicólogo hace un análisis en su poema, que no es extraordinario lo que escribe, es un psicoanálisis de los espacios donde él está, y es fabuloso escuchar eso, o después escuchar al maestro Murillo. Está la hora de escuchar, increíble, increíble. Y la nueva escuela, exacto. Es la vieja y la nueva escuela, y cada uno de los que se presentaron aquí adentro, ¿no? Entonces eso es lo que hace de ellos a lo escuchar. Si no sabemos escuchar, nosotros damos cuenta de lo que pasó ahí. Más que nada, le tenemos que agradecer por, ahora sí, darnos tu tiempo aquí a la revista, y recuerda, estamos agradecidos contigo. Soy Rae Mortonestrada, estoy bien, ni más ni menos, con el artista plástico Neopold. Chao, maestro. Nos vemos.